hola qué tal amigos amigas qué tal cómo están espero estén muy bien les envío muchos saludos a todos de aquí desde atlanta georgia a todos los suscriptores gracias y a los que no se han suscrito los invito a suscribirse a este tu canal américa tango aquí les muestro billetes de todo el continente de américa acompáñenme a ver los vídeos tengo ya bastantísimos más de 150 por ahí en el canal en esta ocasión amigos quiero mostrarles este set de billetitos que están circulando actualmente en la isla de las bermudas vean ustedes los tenemos de 2 dólares de 5 dólares 10 dólares 20 dólares 50 dólares y 100 dólares amigos acompáñenme a ver el vídeo completo a conocer estos billetes detalladamente gracias saluditos para todos vean amigos aquí tengo este set de billete de bermudas vean qué hermosos diseños los colores estos billetitos amigos están elaborados en papel algodón vean qué hermosos están estos billetes están dedicados especialmente a la fauna de esta maravillosa isla antes que nada hablemos un poquito sobre esta isla esta isla se encuentra en el océano atlántico al norte y al este de eeuu esta isla amigos forma parte del triángulo de las bermudas ese famoso triángulo de las bermudas ahí les adjunto una imagen esta isla se coloca en la posición del pico superior del triángulo de las bermudas el idioma oficial pues es el inglés y la capital es hamilton una ciudad que se encuentra al centro de la isla más grande del archipiélago de las bermudas que cuenta con más de 150 islas y islotes amigos esta isla es conocida como la gran bermuda el archipiélago de las bermudas y también es conocida como la isla de los diablos esto debido a las traicioneros arrefices que es que rodean esta isla y al chillido penetrante de la de la ave endémica de esta isla que se llama el cao esa ave este chillido pues irrita los oídos es muy penetrante y pues esos arrefices tan peligrosos le han dado fama a la isla como la isla de los diablos amigos esta isla fue descubierta en 1505 y reclamada por el imperio español y fue el navegante hondubense Juan Bermudez quien descubrió esta isla en honor a su apellido es que lleva este nombre Bermuda y pues a partir de 1609 depende del Reino Unido de 1609 al año 2009 que fue cuando se imprimieron estos billetitos y salieron el 9 de marzo del 2009 pues estaban celebrando 400 años de estar de que esta isla pues había empezado a ser territorio británico esos 400 años es el motivo de estos billetitos que no son no son no son conmemorativos no traen una frase en ninguna parte que diga nada sobre esos 400 años pero ese fue el motivo por el cual decidieron soltar estos billetitos en esa fecha 9 de marzo del 2009 desde entonces pues estos siguen siendo los billetes que actualmente están circulando en las Bermudas el dólar de la Bermuda amigos pues es mucho más valioso que el dólar estadounidense estos billetitos vienen valiendo entre el doble y el triple de un billetito regular de Estados Unidos por decir el de 100 dolaritos pues vendría valiendo arriba de 200 dólares estadounidenses amigos la economía de las Bermudas está basada principalmente en el turismo ya que cuenta con unas playas de agua tan clara y arenas tan blancas muy hermosas y es visitada por millones de turistas amigos pues amigos pues la isla esta se convirtió en colonia británica desde 1949 ahí está amiguitos algunos datos sobre esta espléndida isla que es territorio británico y a la vez pues es miembro de la comunidad del caribe de américa por eso es que tengo estos billetitos amigos en mi colección de billetes de américa vean que hermoso set de billetes vamos a manipular uno de ellos amigos para que aprecien esa esa ventana transparente estos billetitos ahí se ve a través de esa ventana transparente mi dedo por atrás vean ustedes que estos billetitos están impresos en papel algodón no están impresos en en polímero en plástico más sin embargo tienen este detalle amigos que los hace únicos ya que no se han emitido billetes así verdad con este hermoso detalle también amigos vean ustedes el tamaño es idéntico los colores diferentes y son unos billetes muy bonitos muy bonitos aquí tenemos el torso de la reina elizabeth porque ella era la reina cuando se emitieron la reina actual está en todos los billetitos ahí en esta esquinita ahí la apreciamos vean ustedes en todos los billetitos se encuentra el torso de la reina elizabeth 2 un detalle amigos que les quiero mencionar sobre la serie de estos billetitos no sé si se han dado cuenta belleteito de nosotrosという arriba en forma vertical hacia abajo y aquí atravesadas tienen que mover el celular ahí está ese detallito en la serie Si notan al principio, allí se encuentra un símbolo que es conocido como una cebollita, una onion. Esta sería la serie con la onion al comenzar con la cebolla. Ahí tenemos todas las series. Vemos que todos tienen esa figura, ese distintivo conocido como cebolla, una cebolla, una onion. La serie es el prefix conocido regularmente. Aquí les muestro este otro para que lo comparen. Aquí tiene el A y el 1. Ese es el prefix que viene antes de la serie A1, B2, A3, etc. Pero esta de acá de arriba no tiene ese número y esa letra. Vean ustedes. Es conocido como el prefix de la cebolla, de la cebollita. Ahí está. Tengo el set completo con ese prefix de la cebollita y solamente les quería mostrar el detalle, amigos. Mostrándoles este otro billete que tiene un prefix regular que es conocido. Ese es un detalle diferente, ¿verdad? En estos billetitos. Veamos estos animalitos, amigos, que tenemos en estos billetes. Aquí en el billetito de $2, tenemos un Blue Bear, un azulejo. Ahí está. Un pájaro azul. Y en este de $5, amigos, allí apreciamos un Merlin azul. Un Blue Merlin. Ahí está. En este espléndido billete de $5, en este otro de $10, tenemos un pez ángel azul. Blue Angel Fish. Ahí está. There he is. A Blue Angel Fish. Y en este otro, amigos, de $20, allí estamos apreciando una rana silbadora. Una rana silbadora, amigos. De Wistling Frog. Wistling Frog. Ahí está, amiguitos. En el de $50, amigos, allí estamos apreciando un Tropic Beard. Un pájaro tropical. Este es el famoso pájaro conocido de cola larga. Y en el billetito de $100, amigos, que es el billete de más alta denominación en la isla de las Bermudas, amigos. Pues aquí estamos apreciando un Cardenal rojo. Red Cardenal. Ahí está, amiguitos. Aquí tengo los billetitos en la misma posición, pero por la parte de atrás. Ya les he dado vuelta para que aprecien la parte trasera de estos espléndidos billetes, amigos. Vean qué hermosos. También en forma vertical el diseño. Ahí están, amiguitos, todos ellos. Ahí en el billetito de $2, amigos, estamos apreciando el Clock Tower, la torre del reloj. Allí está, amiguitos. The Clock Tower and the Dog Shard. Allí atrás apreciamos la yarda y el Duck, que es un común muelle. Y en el billetito de $5, estamos apreciando el Somerset Bridge. And the Horses Bay. Horses How Bay. Ahí está la playa arriba, atrasito. Y ahí está el Bridge. El puente. Somerset Bridge. El puente Somerset. Aquí en el de $10, amigos, estamos apreciando la casa de los comisionados, comisionados de las Bermudas. Allá la apreciamos atrás, vean ustedes. Y aquí apreciamos un bote. Un bote velero. Ahí no trae las velas alzadas. Ahí está, amiguitos. En el de $20, amigos, ahí está, $20, aquí estamos apreciando la iglesia San Marcos. San Marcos Church Bermudas. Y la Kibbs Hill Lighthouse. El faro allá, atrasito, se aprecia el faro de Kibbs Hill. Ahí está, amiguitos. El diseño trasero en el billetito de $20. En el de $50, ahí por la parte trasera, amigos, ahí está. Ahí estamos apreciando, amigos, la iglesia St. Peter. St. Peter Church. Ahí está. Y el final, al billetito de $100, amigos, aquí tenemos la casa de la asamblea. De aquí se postula el gobierno, aquí dirige todos los asuntos de gobierno, el representante de esta isla. Vean qué hermosos billetitos, amigos. Un detalle más que les quiero mencionar, amigos, que está en todos estos billetitos, es acá arriba, vean ustedes, en la esquina, esa espléndida puesta del sol. Vean ustedes, ahí está. En todos los billetitos está. Está un animalito también allí y está la puesta del sol. En diferentes tonos, tonos de colores. Ahí lo tenemos. Vean ustedes qué maravilloso diseño de un atardecer. Ahí vemos una ave. Aquí vemos un lizard, una lagartija, una tortuga, un atuero, un delfín y una mariposa. Espero les haya gustado, amigos, este videíto. Muchísimas gracias, amigos. Saluditos para todos y síganse suscribiendo a este, su canal, America Banknotes. Gracias.